Estos son los 120 segundos del gato sobre este juego de la América. Para mí, América está prácticamente eliminado. Si miramos los números, podríamos pensar que hay alguna... No, no hablemos de posibilidades, porque el fútbol de la América no está dando para posibilidades. La zona defensiva del cual es Carlata es lamentable. Cuando le llegan es un mar de errores. Es un equipo que nunca se pudo consolidar en esa parte defensiva. En el ataque no puedes desperdiciar tanto. Cuando te desperdician te cobran. Un equipo serio como el Medellín te va a cobrar. Y te cobró. Dajome apareció en el gol, pero ahí en adelante Dajome es un jugador. Con unos inconvenientes tremendos y con unos picos increíbles. Bueno, ¿qué picos? Dajome solamente ha jugado 3 o 4 partidos buenos con América. Lo de cuero... Bueno... Sin palabras. Lo de cuero... Bastante llamativo. Lo único que resalto de este América es el trabajo del venezolano. Y también lo de Buitrago cuando ingresó. Jugador bastante interesante. Abimbelé Rivas tuvo ventajas. Bernal se fue lesionado. Mosquera por el momento no sabe parar el balón. Los dos centrales no se encuentran. Los laterales al menos muchas ganas. Poca marca. El muchacho Pérez se cayó totalmente. Tuvo unos partidos interesantes y después volvió a nada. ¿Qué más te puedo decir yo de la América? Si me voy analizando jugador por jugador, pues... ¿Qué puede uno decir de esta América? Que hoy, de nuevo, se queda en el camino. Esta América que hoy de nuevo se despide. Ya se tienen que volver serios. Los directivos del cuadro escarlata. Y montar un equipo competitivo. Ya están en la A, no están en la B. Ya no más. No más agua tibia para los hinchas. No más jugadores normales para los hinchas. Jugadores de verdad. América merece un equipo de verdad. Jugadores de verdad, señores directivos del cuadro escarlata. Dale rectil y compártelo. ¡Goloz de verdad! ¡Aproximo. T Secundario.